Oh oh, estamos compitiendo contra suscriptores, estamos compitiendo contra montones de suscriptores Oh oh, si ya lo recuerdo Eso, oh la velocidad Estamos muy cerca, estamos muy cerca, vamos Vamos, 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 si Hey, hey, ¿cómo están gente de YouTube? Mr. Maner aquí reportando un nuevo gameplay para ustedes y esta vez es un poco diferente Esta vez estamos grabando un game, un mini, un juego de Roblox que está muy basado en Super Monkey Ball Pero ese se llama Super Bloxy Ball, Super Bloxy Ball Y pues está excelente, ya que ya lo he probado bastante pero tenemos mucho lag, no sé por qué hoy tenemos mucho lag Pero bueno, quiero enviar unos saludos a toda la gente super ultra mega genial que deja like, comenta y comparte todos mis vídeos Y bueno pues continuamos con el vídeo, vamos a ir a la primera carrera y la verdad es que está fantástico Porque puedes personalizar tu esfera y toda la cosa y hay montones de pistas y escenarios super extremos Y bueno pues la verdad es que me está yendo con mucho lag pero vamos a intentar ser los mejores Ya va Ok Ok No sé qué ha pasado pero estamos adentro de una carrera Eso es muy raro ¿A dónde se supone que tenemos que ir? Ah, por allá, por allá, por allá Ah, por aquí, por aquí Ah, 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 ¿qué estás esperando? Suscríbete, activa la campanita y deja tu like Vamos, no sé ni en qué posición voy pero vamos a tratar de ganarles a todos Au Bueno pues no vamos en último que es lo importante Lo intenté, quería tomar un atajo Así No Bueno, no se puede Oh, sí se puede Sí que se puede Tenía un edizo azul, ¿creen que podamos conseguirlo? Lo conseguiremos pronto Por acá, vamos Wow Carrera terminada, ¿en qué lugar quedamos? Oh, oh Estamos compitiendo contra suscriptores Estamos compitiendo contra montones de suscriptores Oh, no, alguien ha tomado una Vamos a seguir este Wow Muy bien, muy bien Wow Au Esto es extremadamente divertido Woohoo Oh no, me lo he saltado todo No sé si vamos bien Ay, ay, ay Muy bien Vamos a tratar de tomar el atajo Digo, no es un atajo, es un boost No, era muy bueno, era peor No sé qué sea pero vamos a tomarlo Woohoo Wow Esa ya era la última vuelta y ya hemos ganado, ya hemos ganado Ya hemos ganado en segundo lugar Segundo lugar, Super Monkey Ball Jesus Brain ha quedado en tercero y ya ha quedado en segundo La tercera carrera Cada vez nos hacemos mejores Woohoo No sé qué es eso Espera, es buena idea ir por aquí ¿Por qué? Nos hubiéramos saltado Wow Nos hubiéramos saltado No No A ver, pero sí podemos Ah, es que es eso Es lo que Au, au Ya ¿Qué es esto? Woohoo No, no Es difícil saltar eso No No, ok, lo voy a ignorar No viene el lugar Ah, vamos en catorce Vamos en catorce y diecinueve ¿En qué momento fuimos tan malos? No Estamos compitiendo contra suscriptores Que no se les olvide Woohoo, lo hemos logrado Bueno Está bien Está bien Oh, ya va a empezar Ok Woohoo Vamos No me deja No me deja No es justo El lag No me dejó No me ha dejado Wow Eso se ve súper divertido Pero hay mucho lag Au, au Au, au Si no hubiera tanto lag sería más divertido Ah Oh no Oh, ya he estado aquí Oh Sí, ya lo recuerdo Oh, ya lo recuerdo Para allá, para allá, para allá Y luego para acá Boom Y luego vamos acá Boom Y luego por acá Eso Y ahora en medio Woohoo Boom Boom, boom, boom Muy bien Hay que seguir tomando estos speed boosts Ah Do, do, do Vamos por lo menos Vamos en tercero En segundo Oh Nueva mejor marca personal Hemos quedado en segundo ¿Quién ha sido el primero? Oh, soy una hamburguesa rodante Wow Uh, uh Uh, uh Oh no Creo que esta carrera va a estar un poco difícil Soy un tonto No debí haberme alentado por eso Ah Vamos Boom 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 ¿En qué lugar vamos? Eso Un atajo Muy bien Ajá Vamos en tercero todavía Ah No, no, no Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre Sí podemos Sí podemos Sí podemos Uh Tercero Ah No puedo quedar en primero Ah Vamos 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 A toda velocidad Uh ¿Qué es esto? ¿Es una ruta? Pensé que no era un atajo No, no es justo No sabía que era un atajo No No Es que hay atajos por aquí Creo que no me va a ir muy bien en este Que no Que no Que no No me alcances Ay Ay No Me ha atorado No me ha servido de nada Voy en quinto Oh Tercero otra vez No puedo llegar a primero Aquí tenemos a Goku con nosotros Goku Esto se va a poner muy bueno Mr. Madger versus Goku Soy un gato Paz cazando peces Déjenme cazar peces Estoy cazando mi desayuno Oh Estamos ya, estamos ya Oh Estamos ya En una pista como Mario Kart En una pista como Mario Kart Oh Ahí hay un atajo Creo que lo vi Creo que lo vi Pero no lo he tomado No me toque No me toque Hágase a un lado Por favor ¿Por dónde es? Ay No, no, no No, eso no se vale Eso no se vale No, no he tocado el 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 boost Oh no No lo vi Ahí hay otro atajo Maldición Au Voy a tomar el atajo esta vez Ok Vamos en cuarto lugar Pero voy a tomar el atajo Porque sé que podemos ganar con ese atajo Sí, vaya Ha sido un atajo muy grande Pero luego vamos a tomar el segundo atajo El segundo atajo Ay, ay, ay Vamos al segundo ¡El segundo! Vamos a ganar ¡Vamos a ganar! Otra carrera más y ganamos Esta vez fue el segundo Ok Vamos Que sí se puede Venga, venga, venga Esta vez con todo Esta vez con todo Oh no Oye Eso es trampa Oye, no Oye, no No, no, no Ah Ah No Oh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? He descubierto un atajo Wow No Basta, por favor Te lo ruego Te lo ruego Tenemos que alcanzarlos No Esta era nuestra oportunidad Hemos quedado un segundo Si tan solo hubiéramos tomado esos atajos Esto no hubiera pasado A ver Ok, en esta sí que quedamos en primero En esta sí que quedamos en primero Vamos Vamos, 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 vamos 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 Aquí hay un atajo Todos, todos Toman los atajos Au No 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 No, 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 no Creí que podía pasar por encima Estamos muy cerca Estamos muy cerca Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sí Sí, 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 sí No, 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 no Sí, 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 sí Vamos a por allá Vamos a por allá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sí Primer lugar Por fin Primer lugar Un nivel de lava Un nivel de lava ¿Será o no será? Yo no sé No conozco este nivel Pero podríamos haber tomado un atajo por ahí Creo No lo sé No lo sé, no lo sé, no lo sé Pero vamos en primer lugar Ay, ay, vamos muy lento Vamos muy lento Vamos muy lento Necesitamos más velocidad Corre ¿Para dónde? Para allá Espera, pero él se lo ha saltado ¿Eso ha sido un atajo o no? Creo que sí Creo que lo que hizo ese tipo anteriormente no era un atajo Porque pues seguimos en primer lugar Seguimos en primer lugar en el castillo de Bowser Bueno, no Ok ¡Oh! ¡Hemos quedado en primer lugar por segunda vez! ¡Por segunda vez! Bueno, pues el video que ha estado genial Me ha gustado mucho Espero que a ustedes también les haya gustado Y de ser así, por favor, denle like Compártanlo con sus amigos Y suscríbanse si no se han suscrito Y nos vemos en el próximo video ¡Hasta luego! ¡Jejejey! ¡Suscríbete y activa notificaciones!